si hombre vaya a agarrar ahí adentro anda allí pues échale entonces este como le dijera? infantero infantero ok hey Juanito y el chumpe que esta amarradito este chumpe allí lo tengo quiero una gran parma de maizillos este es el que me este si tiene tiene tambor si de eso es eso Juanito tiene dos chumpe pues allá tengo el otro en la esquina allá por los sacos de fuera porque los dejo juntos se pelean los del maiz está bueno vamos a echarle un aloe e ver a ver aloe e ver aloe aloe si gustan pongan este tablon así yo los voy a tocar de allá y los echamos a la platica que tenemos pendiente con manro cómodo aquí eso es bueno que ponganlo aquí este manro tiene cola que patearle este manro tiene cola que patearle va pues a mi me gusta que la cosa quiera si tiene que dar eso clarito 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 si es mucha que opinan ustedes si putones es verdad o no es verdad si es verdad si es verdad en vez de se olvidar de la cámara yo quiero darles una recomendación a los muchachos a caramela ajá a caramela pues la verdad nosotros aquí va estamos allí como que dice al pendiente tenemos que estar al pendiente en todo y y para la muchacha no 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 vayan a andar allí que que el budín que no 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 se acuerda no pues si 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 correcto si si correcto pedireles para allá a los muchachos que pues hay que andar un poquito por allí bajar la gente la jugada porque pues no se ve bien esta vez de mucho no se ve nada bien señores porque acordaros verdad de que del momento que empezamos que pasa hay una cosa si quieren saber si yo tengo el peluche todavía que no tengo cual peluche vos del momento que empezamos a ya 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 siempre si siempre con todo porque es nuestro trabajo y y pues pasarla bien y el peluche feo de quien es chabonito chabonito que le regalo aquí te bañito a la audita su hermana no moleste es el que siempre es ah si Juan no sabía no 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 que fragancia mañana o en la noche puede que va a dar caminos para otro lado ahí la guarda tiene la guarda la guarda la guarda la guarda va a agarrar caminos por allá por allá en el rio junto a juego jes 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 salgo a las tardes a pegarle con el ladita pero y si ya viene la nochecita póngale pasada por dentro y se lo va a desmiren el pejorido yo no salgo de noche no 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 sale de noche porque a veces viene hasta el siguiente día ajá por eso este no anda de noche jes 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 que fue que fue que fue hasta aquí jes como esta la cosa que sale y viene hasta el siguiente día si por eso no sale de noche ajá la van para llevar porque sale en lo claro y regresa en lo claro en lo claro en lo claro ajá tiene lógica pues si ah por cierto la pregunta que me dijo Mincho la de hoy en el video anterior ajá no se la respondí bueno este yo pues eh 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 los los movimos de primera casa donde en terreno donde mi abuelo vivíamos tenia 5 años ajá de ahi nos venimos para abajo eh me vine de de 13 años exactamente los movimos de ahi de de otro puesto que nos vamos para abajo de 13 de 14 años parece que llegamos aca llegue yo aca a ese dos estados si de 14 años llegue yo aca a ese donde vivimos ahorita si aun estan la Laurita venia bien grande la Laurita venia como que era de los pollitos de esos de esos incubadores cuando lloraba toda la cara la miraban roja 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 cuando dieron mango maduro ah no esto dice ni tortilla comillas no zampada en aquel mangal pasaba embarrada de mango es broma guay es broma yo quisiera contarles una historia su historia su historia su historia su historia antes como vivíamos allá arriba teniamos una silla cerca casi todos los días los llevamos quedar allá no se nos los mantenían solo el rato del día del día en la casa en la noche los llevamos para allá ya los quedábamos ok lo bajamos para abajo para aqui para esta casa y me voy a quedar ya estaba siendo mas grandecita y que es lo que hacía la primer vez me la escapé y me vine para abajo a quien se la escapó a mi tia a mi tia si a mi prima todo la tarde y chiquitillas y me les escapé la segunda vez llegué me volví a venir la tercera vez me volví a venir y mis tias van a buscarlo y lo hacen todo que cuando ellas me cuentan que dicen que ellas andaban ¡Laurita! 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 ¿Dónde está? ¡Laurita! y dicen que se van para allá ¡Laurita! 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 pero igual yo les digo uno se puede superando poco a poco en cambio lo que venden la milpa pero ni sacan yo les recomiendo a los amigos que cultivan la tierra que siempre no dejen de sembrar en la segunda siembra porque a veces es la mejor correcto la primera siembra es buena pero si los veranillos le agarran su milpa cuando está empezando a giletear en el gilote delgado le baja bastante se rebajan tanto que casi se secan cuando es que da lástima ver aquella milpa que carrito se hace todo no es mentira siembra usted y a los 3 días 4 días o no 2 días ya andes cargando macanazos si están haciendo que pasa ya el segundo o tercer día y yo ando ya con un palito y revisando ya pues el maíz que está ya tiene la raicita ya ya el puntito de raíz así es chula chula de maíz no me quejo porque ese el maíz es de un maíz fino pero caciado que clase de maíz es este juan payoneer payoneer juan yo le quiero dar una advertencia aquí a todos ustedes que no ahorita siempre es cierto que me he quedado cuando uno viene ¿no? ¿por qué? ¿por qué? este es un animalito que es más lindo tengo un animalito que se tira a fuego tengo un dragón ¿qué será? ¿qué será? ¿un dragón? ¿qué así le dicen diapolo? ¿un marro? o si te debes quitar ¿cuál es el dragón? ¿cuál es el dragón? ¿cuál? ¿cuál es el dragón? ¿cuál? ¿sabes? ¿cuál es el dragón? ¿cuál es el dragón? no, no, no güey ¿no nos quejes hoy? no, yo no Juanito Juan dice Juan ay, yo vine a trabajar le voy a hacer una pregunta chula de jardín ¿cuál es el dragón? ¿cuál es el dragón? ¿la brita? va que sí usted es la que se encarga de cuidar el jardín siempre una flor eso es el jardín cuando yo estaba aquí más tiempo con mi mamá que me mantenía todos los días cuando yo andaba aquí con usted entonces sí, yo esperaba con mi mamá pero ahora que ya me queda un poquito tiempo solo ella solo ella pero sí, si tengo la oportunidad de ayudarle sí le ayudo si por ejemplo los días que le queda al lugar chilo, úseme que el pollo que me está rompiendo la bolsa hijo y si quiere agárrelo y lléveselo vaya, ya déjalo lo agarré broma era yo creo que esta es la Laura yo te voy no, es que tú el dole así yo te igual que vos bien patudo es zapa Juan, es que así juega, Juan así con esa broma este es metralleta no, pues sí como le dijo agarra y se lo lleva le dice que ahí juega el chilo lo está tomando a pecho de verdad se lo quiere llevar va pijuelo no me andes con tanta pues mire que marro ya le gustó esta flor bueno yo la conozco así cual será el propio nombre despierto de esta hay de dos tipos porque es roja supuestamente yo oí decir que hay de una clase que es igualito o sea de la misma de la misma flor vea pero con la diferencia que no tiene espinas el tallo estos son bonitos si hay chiquititas pero son rojitas y es el voladito más chiquito y esta que plantita es la otra esta no se de que es es una flor del aire bien bonita esa es hoja del aire hoja del aire creo que no se parece dijo bueno agradeciéndole a todos que tuvieron pendientes pues yo quiero después que les vamos a dar una vuelta pero alrededor de la casa abajo para que observen como está el muro de grande cuando nosotros lo hicimos acá que gracias por estarnos ahí acompañando amigos escritores así que nos vamos a ver hasta el próximo señores no ¡Gracias!